Eso. Tadeo banal. Anal es poco. ¿A dónde estás? ¿Abajo? ¿Dónde estoy, cabrón? ¿Esto es casa o vinimos a un antro? ¡Bienvenido! ¡Pasen a su casa! Y lo primero que veo es un tubo. Bueno, dije, de aquí soy. ¿Esta es nuestra casa? Güey, está verguísima. ¿Qué es su chiste? Tiene un jacuzzi, tiene un tubo, tiene el revolcadero. De este lado está el jacuzzi. Sí, el jacuzzi con pelotas. No es cualquier jacuzzi, es un jacuzzi con pelotas. ¿Esto de verdad es la casa? Ahora, aquí está el mural de todos nuestros recuerdos tan hermosos. ¡Ay, qué mollo! Mira, mira, salía. Hay un mural enorme con fotos de las primeras vacaciones, o sea, momentos increíbles. Maren, mira esto. ¡No, no! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Me costó muchísimo trabajo superarlo porque fue una persona importante para mí, pero ahorita ya lo veo como un bonito recuerdo. Entonces, no me molesta ni ver fotos besándonos, ni nada. ¡Fer! ¡No, no! ¡Potro, no mames! ¡Ferre! No, está bien verga esta parada. ¡Ferre! 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 Es que Potro no quiere que haya ver cuando nos queríamos, cuando nos queríamos. Ya, no se ve nada. Ya pasó lo que tenía que pasar, güey. Nuestra amistad ya fue, güey. ¿Por qué haces eso, idiota? O sea, hay que quitar cosas que no están chidas. ¿Por qué no están chidas para ti? Fue su amiga, fue su amante, fue su lo que sea. No tiene por qué hacer esas pendejadas. ¡Ese! Otro. ¿Nunca fue algo chido? En su momento fue. Ya. A la burger. Entonces se queda, güey. ¿Tú quieres que yo quita todas esas fotos? ¿Por qué no las quitan? ¡Quítalas, güey! ¡No! ¡No seas idiota! Yo no quiero. Y sí me enojé, porque Karim es mi amiga, él también, y no debe hacer esas domadas. ¡Déjalo! No seas pendejo, güey. Ella sí fue tu vieja. Bueno, déjalo. No seas idiota, güey. ¡Sígueme! Con esa reacción que vi de Potro en la foto, está a cinco minutos de que salga el Malacopa. ¿Está vomitando mi homie? Ven, toma agua. Primer caído y obviamente por la edad es súper normal, o sea, Tadeo. No estás ni vomitando, solo es Billis. Toma más agua. Nunca me había tocado ser el primer caído de la noche, esperamos que jamás se repita. Odio perderme del desmadre. Déjalo, déjalo. Lo siento mucho por Dania, pero pues el viejito ya va camino agalloso, así que suerte para la próxima. Los padres de cada quien son. Yo no quiero que se peleen, porque sí me voy a enojar. Pero está divertido. Sí, estaría buena una peleita ahí, una garrada de greñas entre ellas. Sería muy divertido, porque Karim está toda mensa, no sabe pelear. Yo Karim me la voy a defender. Simplemente porque es la persona más débil. Y Talia, qué detallazo. Dice que cualquier co, ella se rifa un tirante por mí. No tengo nada que estallarlo. ¿Te digo? No. La que sí. No voy a poder Dania. Karim. La socorro. ¿Neta? O sea, siento que el pedo con Mane está más grave de lo que yo sé. Vamos ahora. Negra. 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 ¡Ay, no! Se abre el elevador y era Celia Lora, que es súper amiga mía. O sea, íntime. Y llega con mi cachintito. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué pasa? Saluda a mi amiga imbécil. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Fernando. Encantado. Está hermoso Jacintito. O sea, saca la mujer que llevo dentro. Se ha desmadrado la calle. Nos agarraste muy borrachos. Medio hora, chuleros. Nos valió madre. Seguimos chupando, queremos unirla a la fiesta. ¿Con qué? ¿Cerveza o tequila? ¿Cómo estás? Andas como muy verga, ¿no, güey? Ay, cálmate, verga. Tiene unas chicholas así, grandotas. Pero no soy tan fan yo de las chichas. Se llama Jacinto. Jacinto. A ver. O sea, y me lo imaginé desde un principio. Todo el mundo, Jacinto, Jacinto, Jacinto. Y a mí no me saludas. No, perdóname. Jacinto, yo soy tu papá. Gracias a Dios, si a mí me pasa algo, Jacinto tiene muchísimos papás con quien se pueda quedar. No mames que eres la jefa. Sí. O sea, todos están en el desvergue. Pero, pues, a Mane y a mí nos cae el 20 de que, pues, Celia es la voz. Con esta jefa a ti me formo. Por favor, dejen de desmadrar la casa. Oye, ¿y qué traes de ropa interior? Nada. ¿Vos qué quieres? Yo te obedezco. ¿A dónde vamos a trabajar? ¿Dónde está Tadeo? Vomitando en su cama. Tadeo no estuvo en la fiesta. Se fundió como los grandes. Al güey lo vi tomando de una manera desmedida como nunca en su juventud. Mira a quién te viene a saludar. Veme. La chela, la chela. En mi analidad estoy dormido. Siento que me hablan al oído. Siento que me dicen, Tadeo, ¿estás bien? Es una voz angelical. Mi amor, yo soy la voz. Te debo dar un beso. Dámelo, dámelo. Que te mejores, mi amor. Nos vamos a ver pronto. Güey, ¿era Celia Lora? ¿Es neta? El trabajo. Ahorita nada. Yo veo que todos lo desgan. Velo. Ojalá se caigan. Jefa, vas llegando. Ahorita ponerse hasta la verga. Ese es el trabajo. A ella, güey. Celia Lora parece una de nosotros y todos la conocemos en el pedo y sabemos que es un desmadre. Dame más. Dame más, Celia. Dame más. Dame más, güey. Yo alguna vez ya tuve una voz mujer, estaba soltero y me gustaba esa voz. No se vaya a repetir eso. No, tú te quedas. No. No. Obviamente las tetas de la voz, güey, son unas cosas bellas, güey. De ahí nos inventamos el logo del Duo Cartesian.